de la tarde Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol, la más interactiva Cuatro de la tarde Opina usted Buenas tardes Buenas tardes Lo que debe hacer un malvenite Es preguntarse más por los dominicanos Que lo estamos contando todo Del tomate hasta el plátano Carísimo Si quiere tanto los haitianos que se vaya para allá Gracias, buenas tardes Qué manera Dígate Aquí toda la cosa La gente está actuando autónomamente ¿En qué sentido? Por ejemplo La gente que le quieren Ahora La gente de salud Quieren que le aumenten un 5% Y yo veo que ellos Lo que se preocupan nada más por eso Pero Hay 57 muertos Por el dengue Y parece como que ellos lo están celebrando eso Ellos quisieran que se mueran 100 o 200 Ay no Buenas tardes Dígate Buenas Acá adelante Sí, ¿cómo está el equipo? Bien Oye una cosa José Luis José Chávez decía ahorita De lo del aumento Y las entradas sindicales Que tienen esperanza De que el Senado No va a hacer nada Pero tú sabes que Danilo va a pasar Como el único presidente En la historia Que no le hizo aumento A los empleados públicos La de arriba sí Porque los ministros Se reajuntaron su salario Pero el señor Aní Por esto Con mucho decir Hizo eso Saludos a todos Buenas tardes Buenas felicidades A las jóvenes Estoy harto Por su discurso De barricada Que se encadene Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas Diga usted Óyeme lo que te voy a decir Jiménez 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 Aquí se va Al Món Berenjenal Se imponen A Contrera En el ayuntamiento Porque lo que queremos Es a Roberto Salcedo Pase Pase por Mercader Mire aquí se va No queremos No queremos ni a Domingo Ni a Roberto Buenas tardes Buenas tardes Este es el paso de la tarde Pero no mencionó Diga usted Sí Le habla Cirilo Zapata De Jaina Oye Cristian Yo quiero Hacer un llamado Públicamente A la comisión electoral De mi partido ¿Cuál es su partido? ¿Cuál es su partido? CLD El partido del pueblo Ajá Aquí en el sector De carril Cerramos Estamos dejando fila Con Darío Y Che Campuzano Y lo esperamos Que está lo más pronto posible Buenas tardes Entramos a la promoción De Jotet Buenas tardes Recuerden que para promociones Mercadeo De Jotet Señora es increíble Pero yo creo que Pensando bien Danilo es el presidente Más ineficiente Y popular Que hay en el que ha pasado Por el país Sustente eso ¿Por qué usted dice eso? Vamos a ver Pero señores Pero es que Si usted se pone a pensar No hay un solo problema resuelto Este país se está cayendo Por todos los lados Señor ¿Usted pertenece a algún partido? A ninguno Gracias Gracias Buenas tardes Para decir que Por nada del mundo Se debe votar Por Roberto Salcedo Hay que sacarlo Gracias A la que llamó Buenas tardes Así es Día usted Yo lo que quiero saber ¿Por qué aquí tienen Que hacer un teleférico? Hay una gente quejándose Una comunidad Que le quieren Que hay como Ciento y pico de casa Que se hacen ese teleférico De clase media Entonces para qué Tienen que hacer eso Le vamos a hablar Le vamos a hablar De eso un momentito Buenas tardes Buenas tardes Diga usted Sí ¿Cómo? Eh Christian Por el cielo Lo combustible Altísimo Y a Leonel Lo atacaban Y a Danilo No Por otra parte Señora A Danilo Lo atacan También Es bueno Eso que está haciendo Abel Martínez Santiago Porque se hizo un acuerdo En el Distrito Nacional Que había que honrar Ah no Pero aquí no aplica Quieren imponer a Domingo Sabiendo el acuerdo Que se hizo con Leonel Y por eso Leonel Le va a meter Buenas tardes Sí Buenas tardes Díganse Sí Le voy a decir algo Y lo voy a sustentar Primero No quiero a Roberto Por la continuidad Porque no estoy de acuerdo Por la continuidad Ni tampoco apoyo a Domingo Contreras Porque sé Que eso es Un Un acto de maravilla A Leonel Porque lo quieren atacar Y a quién usted apoyaría A quién usted apoyaría Entonces A por qué Le hace rubia Frenos Pacheco A quien sea Está bien Gracias Ni contigo ni sin ti Qué lío No No Vamos a hablar de ese tema Se va como despedazando Christian Cabe fuera Mauricio